Había un botón feminista. ¿Y qué pasó? Lo oprimí. ¿Tú sabes qué dijo un ciego en verano? No lo sé. Ojalá lloviera. El otro día sorprendí a una muda. ¿Y luego? La dejé sin palabras. ¿Sabías qué Peppa Pig va a ser mamá? ¿Y? Es comido papá. Dejaron libre al ciego del caso. ¿Por qué? Porque no tuvo nada que ver. ¿Qué hace un niño huérfano en la pizzería? No lo sé. Pidiendo dos familiares. ¿Por qué Thanos está triste? No lo sé. ¿Por qué? Thanos está léjico.